¡Ey! Quiero una fonda chiquita de padres y al restaurante Me fui a tomar unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ves que la hambre es la mía pero es más cerca del agua Me diarriba de cera que estaba entre las piedras Me dijo que el sello que se puede pedir lo que quiera A ti yo estoy pa' servirle, a ti yo soy una bestia Me diarriba de cera y se me olvidan otros tacos Me diarriba de cerveza y de pollo sirva los platos Y usted se sienta conmigo pa' divertirnos su rato Música 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 Música